Buenas tardes, vamos a continuar con la lectura de la LED. Primero abría las compuertas a la imaginación, luego hacía uso de la lima. El poema se titulaba La Tierra, tratábase de una descripción del planeta en la que no faltaban, por cierto, la pintoresca digresión y el gallardo apóstrofe. Le rogué que me leyera un pasaje, aunque fuera breve. Abrió un cajón del escritorio, sacó un alto legajo de hojas de bloc estampadas con el membrete de la biblioteca Juan Crisóstomo Lefinur y leyó con sonora satisfacción. He visto como el griego, las urbes de los hombres, los trabajos, los días de varia luz, el hambre, no corrijo los hechos, no falseo los nombres, pero el voyage que narro es oturde más hambre. Estrofa a todas luces interesantes dictaminó. El primer verso granjea el aplauso del catedrático, del académico, del helenista, cuando no de los eruditos a la violeta, sector considerable de la opinión. El segundo pasa de Homero a Hesiodo, todo un implícito homenaje en el frontis del flamante edificio al padre de la poesía didáctica. No sin remozar un procedimiento cuyo abolengo está en la escritura, la enumeración, congerí o conglobación. El tercero, barroquismo, decadentismo, culto depurado y fanático de la forma, consta de dos hemisticios gemelos. El cuarto, francamente bilingüe, me asegura el apoyo incondicional de todo espíritu sensible a los desenfadados envites de la facecia. Nada diré de la rima rara ni de la ilustración que me permite sin pedantismo acumular en cuatro versos tres alusiones eruditas que abarcan treinta siglos de apretada literatura. La primera a la odisea, la segunda a los trabajos y días, la tercera a la vagatela inmortal que nos depararán los ocios de la pluma del saboyano. Comprendo una vez más que el arte moderno exige el bálsamo de la risa, el escarzo. Decididamente tiene la palabra Goldoni. Otras muchas estrofas, Mery y yo, que también obtuvieron su aprobación y su comentario profuso. Nada memorable había en ellas. Ni siquiera las juzgué mucho peores que la anterior. En su escritura habían colaborado la aplicación, la resignación y el azar. Las virtudes que Daneri les atribuía eran posteriores. Comprendí que el trabajo del poeta no estaba en la poesía. Estaba en la invención de razones para que la poesía fuera admirable. Naturalmente ese ulterior trabajo modificaba la obra para él, pero no para otros. La dicción oral de Daneri era extravagante. Su torpeza métrica levedó, salvo contadas veces, transmitir esa extravagancia al poema. Una sola vez en mi vida he tenido ocasión de examinar los 15.000 dodecasílabos del poliolvión, esa epopeya topográfica en la que Michael Dryton registró la fauna, la flora, la hidrografía, la orografía, la historia militar y monástica de Inglaterra. Estoy seguro de que ese producto considerable pero limitado es menos tedioso que la vasta empresa congénere de Carlos Argentino. Este se proponía versificar toda la redondez del planeta. En 1941 ya había despachado unas hectáreas del estado de Queensland, más de un kilómetro del curso de Lov, un gasómetro al norte de Veracruz, las principales casas de comercio de la parroquia de la Concepción, la quinta de Mariana Cambaceres de Alvear en la calle 11, en septiembre, en Belgrano y un establecimiento de baños turcos no lejos del acreditado acuario de Brighton. Me leyó ciertos laboriosos pasajes de la zona australiana de su poema. Esos largos e informes alejandrinos carecían de la relativa agitación del prefacio. Copio una estrofa. Sepan, a manderecha del poste rutinario, viniendo claro está desde el noroeste, se aburre una osa menta. Color, blanquiceleste, que da al corral de ovejas, catadura de osario. Dos audacias, gritó con exultación, rescatadas, le oigo mascullar por el éxito. Lo admito, lo admito. Una, el epíteto rutinario que certeramente denuncia en pasán el inhabitable tercio inherente a las faenas pastoriles y agrícolas. Tedio que ni las geórgicas ni nuestro ya laureado don segundo se atrevieron a denunciar jamás así al rojo vivo. Otra, el enérgico prosaísmo se aburre una osa menta que el melindroso querrá excomulgar con horror, pero que apreciará más que su vida el crítico de gusto viril. Todo el verso, por lo demás, es de muy subidos quilates. El segundo hemistiquio entabla animadísima charla con el lector. Se adelanta su viva curiosidad, le pone una pregunta en la boca y la satisface al instante. ¿Y qué me dices de ese hallazgo blanquiceleste? El pintoresco neologismo sugiere el cielo, que es un factor importantísimo del paisaje astruleano. Sin esa evocación resultarían demasiado sombrías las tintas del boceto y el lector se vería compelido a cerrar el volumen, herida en lo más íntimo, como el alba de incurable y negra melancolía. Hacia la medianoche me despedí. Dos domingos después, Daneri me llamó por teléfono. Entiendo que por primera vez en la vida. me propuso que nos reuniéramos y aquí lo dejamos para la próxima entrega. Buenas tardes.